Y allá se quedó mi abuelo Hace cinco años que me fui de mi país Ya ya se quedó mi abuelo Con su puro muy feliz Porque me engañaron yo me fui de mi país Ya ya se quedó mi abuelo Con mi abuela y su marín Primero un teléfono con todo y whatsapp La gorra, los zapatos y camiseta pa' bailar Don Juanel le ha platicado de un cangurito embramado Inquieto mi viejito no para de pedir Mándame la pasillita Que ya dejé a tu abuela Mándame la pasillita Que voy para el Ateneo Mándame la pasillita Para soltar culebra Mándame la pasillita Que la carina quiere perreo Tranquilo abuelo La Marjorie quiere perreo Al suave abuelo La Tamara quiere perreo Cuidado abuelo La Johanna quiere perreo La espalda abuelo La Xiomara quiere perreo La Sochi quiere perreo Perreo, perreo Pe, 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 perreo Suelta, 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 suelta la cuerda Primero un teléfono con todo y whatsapp La corna con todo y lo quitado Y los amo y loJoe Todo el baño Inquieto, mi viejito Children, me vio ¡No para de pedir! Mándame la pasillita Que ya dejé a tu abuela Mándame la pasillita Que voy para el Ateneo Mándame la pasillita Para soltar culebras, mandame la pastillita Que la Karina quiere perreo, tranquilo abuelo Que la Irlanda quiere perreo, al suave abuelo La Suri quiere perreo, cuidado abuelo La Karencita quiere perreo, la espalda abuelo Que la Mimi quiere perreo, la Wendy quiere perreo, perreo, perreo Y así suena el acordeón, Oliver Catarino Mándame la pastillita, que ya dejé a tu abuela Mándame la pastillita, que voy para el Ateneo Mándame la pastillita, para soltar culebras Mándame la pastillita, que la Karina quiere perreo Tranquilo abuelo, la Ruby quiere perreo, al suave abuelo La Reina quiere perreo, cuidado abuelo La Jenny quiere perreo, la espalda abuelo La Ingrid quiere perreo, la Teresa quiere perreo Perreo, perreo, pepepe perreo Perreo, perreo, pepepe perreo